Y esto preocupa mucho a los gladiadores del equipo rojo legendario y por supuesto a todos los gladiadores de calle 7 y a todo el público que le tiene un cariño especial a esta excelente gladiadora Yubinka. Los resultados médicos ya han llegado a manos de producción y hoy habrá que dar una noticia importante a todo el país y para toda la gente que sigue tarde a tarde, noche a noche, este programa. Todo el elenco quedó muy preocupado por la situación de Yubinka. Sus amigas también lo estaban y ellas le dan todo el apoyo a esta gladiadora. Veamos por favor lo que tienen para decir las gladiadoras con esta gladiadora Yubinka. Dos minutos con 27 segundos lo que le resta. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos gladiadores. Están luces del equipo brillo. Yubinka en el equipo rojo. Cae Yubinka. Al parecer está lesionada. Andeció Yubinka. Sufre un golpe. Increíble para la competencia el señor juez. Ha venido ella. Nos acaba de llegar información y sobre todo el informe médico. Todavía no lo hemos revisado. Quiero pedirle un fuerte aplauso a Yubinka esta gladiadora que en competencia por tratar de brindar todo al equipo rojo. Lamentablemente el día de ayer sufrió una lesión. Está en juego la participación de una de las gladiadoras más queridas de Calle 7. Chicos, les voy a pedir que le den el apoyo a Yubinka y nosotros lamentablemente tendremos que esperar el resultado. Bueno, Yubinka, recibiendo todo el cariño de tus compañeras, ¿no? Sí, estoy recibiendo todo su apoyo. Muchas gracias, chicas, por estar aquí en estos momentos difíciles. Y solo esperemos los resultados para ver qué pasa. Bueno, creo que en estos momentos, chicas, no importa el color, tampoco si son de nueva generación o legendarios, ¿no? Así es. Esto nos puede pasar a cualquiera. Y creo que en estos momentos una persona siempre necesita el apoyo de sus amigos para sentirse mejor. Adriana, de la nueva generación del equipo rojo, también dándole el apoyo a Yubinka, ¿no? Sí, Yubinka siempre me apoya. Es una gladiadora, para mí una de las mejores. Entonces, fuerza, Yubinka, ten fe en Dios y todos acá siempre vamos a estar apoyándote. Vivi, es una competidora de tu equipo, es una competidora fuerte de tu equipo. Tal vez va a afectar mucho a tu equipo, ¿no? Claro que sí, es una de las mejores que ha tenido el equipo rojo. Es muy triste, ¿no?, que se haya lesionado. Esperemos que no sea nada grave. Bueno, vamos a pedirle a Yubinka que se recupere pronto, ¿no? ¿Qué se siente tener todo el apoyo de tus amigas, de la nueva generación? Siempre agradecida con todas ellas. La verdad que paso momentos muy bonitos aquí en el programa. Creo que la amistad está sobre todo. Saben que no sería lo mismo si ella no estaba. Faltaría una hojita del trébola, así que tiene que quedarse. Fuerza, Yubinka, hay que tener fe en Dios. Esperemos que no sea nada grave. Fuerza, Yubinka, tú eres muy fuerte y te vas a mejorar pronto. Fuerza, Yubinka, tú eres muy fuerte y te vas a mejorar pronto. Y es que definitivamente acá ya no importa la rivalidad, los colores que hay en estos dos equipos. Acá lo que importa es la situación de una de las gladiadoras más queridas en este programa y que estuvo dando todo en competencia y que ahora se ve en esta situación y por supuesto nos deja muy susceptibles a todos, a los que la conocemos, a la gente que la sigue día a día en este programa. Una gladiadora que se ha hecho querer tanto, que ha pasado cosas muy lindas en este programa y nos ha regalado cosas muy lindas. Y bueno, ahora tenemos que darle un anuncio a todo el país. Yo ya tengo el sobre, perdón, el documento, los resultados y análisis clínicos y también contamos con la presencia del doctor Guido Justiniano quien verifica que todo se cumpla a cabalidad como es el proyecto presentado a la Autoridad del Juego. Buenas tardes doctor, bienvenido como siempre. Y esto que les voy a decir a continuación, a mí me duele mucho y sé que al público también. Bien, lamentablemente a partir de hoy, Yubinka tiene una baja de más de 10 días. Una ruptura del ligamento tendrá que ser intervenida. Esto lo garantiza el doctor Ernesto Moreno, es un traumatólogo que la atendió. Y desafortunadamente para el equipo rojo y para los seguidores de esta gladiadora, a partir de hoy nuestra amiga Yubinka pasará a la banca. No se va de la familia de Calle 7 porque esperemos que su recuperación la haga con nosotros. Ella en este momento prefirió estar de pie por el inmovilizador que tiene. Y quisiera pedirles un fuerte aplauso para esta gladiadora, por favor, porque en competencia fue quien tuvo este pequeño accidente. Le cuesta mucho caminar, pero ella quiere estar y permanecer de pie. Estamos con Yubinka, y a ella se le caen las lágrimas. Es muy obvio tanto el dolor físico como el dolor emocional de saber que tiene que abandonar por una temporada la competencia. Pero bueno, ¿cuáles son las palabras que le puedes decir a tus compañeras que vimos en la nota que le daban el apoyo? Siempre voy a estar agradecida con ellas porque me dieron momentos muy bonitos aquí en Calle 7. También agradecida de corazón con todas las personas que me apoyen, que me siguen desde la segunda temporada. Solo espero recuperar pronto y volver para la próxima temporada. Este aplauso es del público presente. Me imagino que mucha gente en sus casitas, Yubinka también te está aplaudiendo o está triste con vos. Quisiera que le hables también a tu familia, a todos los fanáticos que te escriben y te siguen y saben la clase de gladiadora que sos. Quisiera que le hables a todos ellos, por favor, porque tu familia también se ve afectada. Verte triste no es fácil para nosotros, mucho menos para tu familia y todo el público que te sigue, por favor. Me duele mucho, la verdad, no poder competir, no poder bailar, no poder jugar fútbol, hacer lo que me gusta hacer. Y la verdad que muchísimas gracias a todos por cada mensaje, cada llamada, que siempre estuvieron preocupándose en mí, a todos mis compañeros de equipo, a los de la nueva generación, a los fans del equipo amarillo y del equipo rojo. Espero, espero volver la próxima temporada al equipo que amo con todo mi corazón, que es el amarillo. Y volver y competir con todas las ganas. Lindas palabras, Yubinka, de verdad que sí. Nos cuesta mucho tener que entregarte lo que te tengo que entregar a continuación, porque es una gladiadora que todos los días tradía mucho en este set. Alegrías, sonrisas, miradas, bailes, goles. ¿Se acuerdan? Estos goles que le hacía. Pero bueno, me llamó mucho la atención lo que usted dice, Ronico, de que Yubinka no se va de la casa, se va a quedar con nosotros. Es más, vamos a acompañarla para que en su recuperación, y bueno, siempre tenés el amor, el cariño, tanto de nosotros, tu familia, como de todo el país, Yubinkita. Gracias, muchas gracias. Bueno, el aplauso nuevamente para Yubinka. Tenemos que despedir a esta gladiadora. Ahí vamos, se despide el tío Ronico. Mientras que, bueno, tiene que tener mucho cuidado con las rodillas. Recordemos que ella no puede sentarse porque tiene, bueno, un problema de ligamento, ¿no? Bueno, fuerte el aplauso para Yubinka, señoras y señores. Lamentablemente, es una gladiadora que la vamos a extrañar. Gracias, mi querido doctor. Permanezca junto a nosotros porque tenemos información con el doctor Guido Justiniano más adelante.